Estas imágenes son de fines de 2012 de distintos días de octubre, noviembre y diciembre Es el registro crudo de gente contando cientos de miles de dólares de euros y de pesos En esta mesa, por ejemplo, hay 3 millones de dólares Los traen en bolsos Y fíjense, son tan pesados, están tan llenos de billetes que los terminan arrastrando Acá pueden ver que es tal la cantidad de dinero que ni siquiera entra en la caja fuerte Por eso empiezan a apilar los fajos en el suelo Estas imágenes fueron tomadas por las cámaras de seguridad de las oficinas de SGI o La Rosadita La financiera que perteneció a Federico Eláscar y que funcionaba en Puerto Madero ¿Qué es SGI? SGI Argentina es mi financiera ¿Se acuerdan? Eláscar es el que reconoció ante las cámaras de periodismo para todos que ayudó al empresario K. Lázaro Báez a girar al exterior por lo menos 55 millones de euros en negro Me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Farinia para su cliente que era Lázaro Báez ¿No soy socio? ¿Era socio de Néstor? Sí ¿Y vos decidías en qué porcentaje o no? La realidad es que todo Los videos no se conocían hasta ahora y vienen a ilustrar lo que siempre se contó de la ruta del dinero K Bolsos Valijas Millones e impunidad Fueron tomadas entre septiembre y noviembre de 2012 es decir, pocos meses antes de que PPT revelara la ruta del dinero K y se desatara el escándalo Para ocultar la ruta del dinero que terminó en Suiza Lázaro Báez usó empresas creadas en paraísos fiscales a través de La Rosadita ¿Cuántas sociedades se armaron? Y se armaron aproximadamente entre 45 y 50 sociedades Una de ellas fue Tegan Inc cuyo único accionista era Martín Báez hijo del empresario santacruceño más favorecido con la obra pública durante la década K Enseguida van a ver que una de las personas que aparece en estos videos inéditos de La Rosadita con millones sobre la mesa es precisamente Martín Báez y no aparece una sola vez Aparece por lo menos tres veces distintas en un mes ¿El beneficario final de esas sociedades quiénes eran? Según tu información Según mi información Martín Báez Leandro Báez y Lázaro Báez Según el Ascar La Plata venía de Río Gallegos en el avión de Lázaro a La Rosadita en el séptimo piso de este edificio en el Madero Center Es el mismo edificio donde tiene departamentos Cristina Kirchner y donde vivía Amado Vudú En esta imagen del 2 de noviembre de 2012 se ve a Martín Báez de pie con las manos en los bolsillos Mira cómo los empleados cuentan 3 millones y medio de dólares sobre una mesa de una de las oficinas de CGI Esa es la cantidad que acumulan ahí 3 millones y medio de dólares Usan dos máquinas para contar billetes en forma simultánea El hijo de Lázaro se ríe Está relajado La cámara 10 controla la sala destinada a contar plata en La Rosadita Martín Báez no es un personaje cualquiera y entran directivos de la financiera a saludarlo Ahora pueden ver cómo Martín Báez agarra los paquetes de 100.000 dólares y le saque el envoltorio plástico para facilitar el conteo Por su actitud no quedan dudas de qué es plata que le pertenece a él o a su familia Como el conteo va a durar más de 40 minutos se siente y revisa el celular La misma escena también está registrada por la cámara 11 Acá llega Daniel Pérez Gadín el contador de Lázaro Báez y director de La Rosadita Lo saluda a Martín con confianza Están prácticamente en familia Uno de los que opera la máquina de contar plata es el hijo de Pérez Gadín Ariel Todavía queda mucho dinero sobre la mesa y Pérez Gadín da una mano armando los ladrillos de 100.000 dólares que ya fueron contados y Pérez Gadín de una mano Martín Baez parece habituado a este tipo de operaciones No se inmuta ante el volumen de dinero Por el contrario, sigue pendiente de su celular Ya sobre la una del mediodía, con el dinero contado Daniel Pérez Gadín y Martín Baez salen de la oficina Martín se lleva la valija ahora vacía Ese mismo día, y según los registros que consultamos Martín Baez llegó desde Río Gallegos al aeropuerto de San Fernando por la mañana Y volvió por la tarde a bordo del Liarjet LB ZSZ de su papá Lázaro Es el mismo avión que el Asker reconoció como el que se usaba para transportar bolsos con el dinero ¿Cómo llevaban la plata a tu financiera? Y venía a calle ¿Y cómo eran qué? ¿Bolsos? ¿Cuántos bolsos? Bolsos, mochilas, depende la cantidad, Nico, a ver si se tiene que traer 10 millones Y los 10 millones no entrenando bolsos, bueno, se utilizan 3 ¿Él llegó a llevar 10 millones de euros a tu financiera? Creo que los máximos fueron 12 ¿12 millones? Sí Ahora él te fue con el...